Buenas a todos mapachitos, seguimos en Final Fantasy 7 Crisis Core En el último capítulo habíamos empezado una misión Que era de venir, de infiltrarnos en Gutai Y aquí estamos, vamos a ver si terminamos esta misión Tengo que entrar en el templo este O acercarme al menos 1. Evitar los entrenamientos innecesarios 2. Proteger a Gutai a toda costa 3. Los horrorosos tibos de soldado Serán castigados Anda, ¿y tú quién eres? Soy la mejor guerrera de todo Gutai Si quieres seguir adelante tendrás que vencerme O sonará esta chica de Yuffie Pero si eres una mocosa No deberías jugar aquí, esto es peligroso Vete a casa con tus papás, anda Tú eres quien debe irse a casa Si te empeñas en continuar tendrás que luchar Uff, por todos los... ¿y ahora qué hago? Ja, toma esto y esto Chúpate a esa malote Ah no, que daño Está bien, me has vencido Toma ya Para que no vuelvas a meterte conmigo Una vez más He traído la paz a Gutai Ok Lo que hay que hacer a veces Aunque menuda energía tiene la chica Bueno, habrá que seguir trabajando Digo yo El gong Supongo que tendremos ahora la pelea Uff, eso que es Dos Bueno Apuesto que vosotros no sois los monstruos anti soldados De los que tanto he oído hablar Va a ser difícil darle La vuelta A uno de los dos Toma y Hugg Doble Ala, venga Voy a ver si me A ver Eh Ostras ¿Dónde está? ¿No tengo piro? Digo piro Electro Debería de Curarme más Porque no me gine un pelo Intentar tener La vida La vitalidad A tope Fase de modulación 3-3-3 Nivel Vale Curada Ha subido Nivel 3 No veo nada Crítico Vale Uno Ha caído Falta este Picharraco Tomahawk Boomerang Ya no me pueden hacer el Tomahawk doble ese Lo que no sé es cuánto me va a quitar esto Si, me voy a curar Nooo Uy Muere Zack Soldado Segunda clase Vuelve a anotarse Un tanto Buen trabajo Ahora sal de ahí Cuanto antes Solo quedan 5 minutos Para la detonación Recibido En serio Ala Y este Lo que trae No nos va a dejar Oh si Vale Vale No lo tenemos que enfrentar a él Que os diga Que vivo Se arrena toda la cabeza Oh oh Que ha pasado Oh Anjil Ha venido Ha utilizado La espada Por si no la habéis visto Que decía en el capítulo anterior Que no la usaba Si 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 no la usaba Un poco más importante Que mi espada Pero solo un poco Gracias Bueno Pues ya hemos salido Del sitio este Mira el láser Siento haberos hecho esperar No estoy muy acostumbrado Al trabajo de campo No tenía que haber venido Esta operación traerá El fin de la guerra Tengo que supervisarla Personalmente Soldado de segunda clase Zack Señor He podido comprobar De primera mano Que has cumplido Con tu tarea En fuerte tambling De forma Encomiable Te daré mi evaluación Sin tapujos Menos mal Que tenemos a ti Anjil Si no hubiera sido Por tus esfuerzos La operación Habría sido un fracaso Ah si Que bien que estuvieras aquí Has obtenido elixir Ahora en marcha Sephiroth Nos espera Sephiroth El héroe del soldado Genial Voy a conocer a un héroe Ahora toca Enfrentarse A los tíos estos Una alteración En los sentimientos Influyen En la OMD Vale Ahora cuando pueda Voy a mirar Mi equipo Vale Uno menos Solo falta este Voy a darle por la espalda Con el conflicto Resuelve Zag Por aquí Y más soldados Lleva al director A un lugar seguro Será mejor avisar A Sephiroth Zag se basta Y se sobra Ahora en marcha Ahora en marcha Viene otro combate ¿Qué va a mirar yo? El equipo Me han quitado electro No tengo electro No tengo electro Ataques físicos El bicho que viene ahora No sé si Ataca Bueno Supongo que me puede atacar físicamente Sí Pero me va a venir bien Me lo voy a poner Y de esto Ya no tengo otra cosa Me quedo así Voy a guardar partida Vale Vamos Vale Le damos al apoyo Y nos saldrá El combate No son tropas de Butai Y nos han teletransportado Con otra dimensión Y aquí tenéis a Ifrit Pues ya sabéis Atacarle con Pyro Con Pyro Digo con hielo Pero no Que lo curáis Subir Subo de nivel Vaca ha subido a nivel 7 Octacorte Esto es como un ataque especial Uy Ifrit Se mueve mucho Déjame No para de moverse El amigo Lo voy a tener que atacar 6, 4, 6 6, 4, 6 Octacorte En las misiones Creo que podéis volver a enfrentaros a A las invocaciones No me da tiempo No me da tiempo de hacer nada Entre la humede Y que se mueve 5, 3, 3 Cura ha subido a nivel 4 Corte enlazado Bueno, lo voy cargando así Pues ok Es que es imposible O sea Se mueve Muy rápido Ahora sí Juego infernal Anda mira Sale cinemática No me acordaba de esto Este es su El ataque especial Al de Ifrit A las 308 de vida Creo que me voy a tener que curar ahora Dejad que me cure Corte enlazado Vale Hielo No Joder Va a hacer doble ataque Pam, pam A ver, a ver Pam, pam Y ahora Hielo No Joder Cómo se mueve Date quieto Vale para atrás 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 Ah pues sí Si os quedáis sin puntos mágicos Podéis utilizar o Ether O atacarle físicamente A ver Voy a esperar A ver A ver Si se está un partido No Ahora era el momento Tirárselo Ciclón voraz Eh Ciclón voraz Es una materia Si no recuerdo mal Que era lo del giro Oh Son clones Esto me ha desaparecido Bueno, pues hemos terminado Este era el capítulo 2 Guardar Sí ¿Qué bicho le ha picado a Angiel? ¿Es que no piensa volver? Ya llevo un mes sin dar señales de vida Y Sephiroth, para variar, siga lo suyo Cree que Angiel está con Génesis Ese Génesis no es más que un desertor Que se llevó consigo unos cuantos Segunda y tercera clase Y encima utilizó a sus copias para atacarnos Angiel nunca hubiera consentido algo así Estoy seguro Él valora su honor como miembro de soldado Más que nadie Uf, tengo la sensación de que todo lo que me rodea Se está yendo a la porra Angiel, tío, vuelve de una vez Ay, haciendo sus reflexiones Director Laster Quizá nos lleva a otro misión Ha desaparecido Eso tiene sentido Yo ya había dispuesto a algunos staff Pero hemos perdido contacto Quiero que te vayan a investigar Él va con ti Son de los turcos Ok Se ha añadido a Aschen a la OMD Ahí va, lo siento ¿Diga? Oye, tío, soy Cancel ¿Has leído mi correo? Aún no Ya lo leeré luego Ahora estoy en una reunión Ah, vale Entonces, ¿podemos hablar cuando acabes? Bueno, si no te enrollas Supongo que sí Es que no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Vale, tío Seré breve Te espero en la salida de la sala de reuniones Bueno, pues hay que hablar con este hombre Vamos a mirar su correo Lo que pienso de Angiel, Cancel Por lo visto Cada soldado de primera clase Tiene alguna que otra peculiaridad Pero yo creo que Angiel Tiene mucho sentido común Y es alguien de quien uno se puede fiar Seamos claros A Genesis No le van mucho las actividades de grupo Así que Angiel Es en la práctica El líder espiritual de soldado La verdad es que le tengo mucho respeto Y de envidio Porque puedes trabajar con él muy a menudo Vale Pues Vamos por fuera Y Ese es Cancel Puede ser ese Voy a mirar aquí Porque Creo que en la taquilla Tiene que haber algo Miradla siempre Electro Eh Materia No, materia no Equipo Sí, era lo de ciclón volado Electro De momento Voy a ir así Y Ya sabéis En el siguiente vídeo Pues hablaremos con Cancel Y Cuando estemos listos Hablaremos con Sen Para que nos lleve a la ciudad Natal de Genesis Investigar Mira, la lista de estos Se ha actualizado Ahora tendréis más misiones Para hacer, supongo Sí Se han desbloqueado Todas estas Seguramente Habrá alguna Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós T Que 結果 ísimo Gracias.